Este martes se hizo la presentación de los 20 niños que estarán compitiendo por el título de Niño Gobernador 2015. Cabe destacar que este año participarán 19 niñas y un niño que representa al municipio de Tepic. Son 19 mujeres, un hombre, por probabilidad quien gane el concurso para este año 2015 para ser un niño o niña gobernador pues probablemente sea una mujer gobernadora. De nuevo el año pasado fue abril que nos hizo el honor de representarnos de esta manera tan bonita y que seguiremos trabajando por nuestros niños. El niño o niña gobernador tendrá la oportunidad de trabajar de la mano del gobernador Roberto Sandoval, ya sea en campo, en oficina y con la gente. El beneficio es representar, pues tener un día como ser parte de este hermoso estado con sus características muy difíciles porque se prestan al servicio. El ser servidor público el día de hoy pues representa una gran responsabilidad y sobre todo hacer valer la ley, hacer valer la justicia y sobre todo su participación en cada una de las áreas. Ella visita o en este caso él, el que sea electo, en este caso un niño o niña gobernador, tendrá la posibilidad de compartir con Roberto Sandoval la oportunidad de estar sobre todo un día de trabajo en todo lo que se refiere en giras, trabajo en oficina, en las colonias, en los trabajos. Por eso es muy bonito que este día lo disfrute. Ana Liria López de Sandoval agregó que este día del niño, cinco niños viajarán al estado de Jalisco como niños magistrados. Así es, en el marco del día del niño pues tenemos también la representación del día 30 de también cinco niños de Nayarit que van al estado de Jalisco a representar ahora sí como demás magistrados. Serán niñas, niños magistrados que representen a nuestro estado de Nayarit. Para Enfoque TV, Antonio Jau.